La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7 al 12. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. Quien busca encuentra y el que llama se le abre. Si alguno de ustedes le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues, si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Así pues, todo lo que desean que los demás hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde somos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida y queremos que esta cuaresma sea realmente sentida y vivida en tu corazón. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos habla de dos actitudes que están íntimamente relacionadas, la oración y la acción. Vemos el aspecto de la oración en esa petición. Pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. El Señor quiere recordarnos la importancia de pedir con insistencia, de orar, de hablar con Dios, de pedirle lo que realmente necesitamos. Ciertamente, si tú le pides pan a Dios, Él no te va a dar una piedra. Y si tú le pides una piedra, Él tampoco te la va a dar, te va a dar es pan. Dios da lo que realmente necesitamos para nuestra vida. Eso es lo importante a tener presente en la oración. Que la oración no es un diálogo en el cual Dios responde a mis caprichos. La oración es un diálogo en el cual Dios como Padre responde a aquellas necesidades que me conducen a la santificación, a la salvación y a la paz de mi alma. Por último, se nos presenta también una ley de vida. La acción, la actitud, todo lo que deseas que los demás hagan contigo, hazlo tú con ellos. En otras palabras, con la vara que mida serás medido. Pero, si tú haces el bien, los demás te harán el bien. Y Dios, que ve en lo secreto, dice San Mateo, te lo recompensará. La pregunta es, ¿estás orando de manera caprichosa? ¿O como un hijo que tiene fe en lo que su padre le va a dar? Porque sabe que todo lo que sale de su padre es bueno para él. Y la segunda, ¿cómo estás tratando a los demás hoy, en este momento? Porque eso es crucial para tu diálogo, tu relación íntima con Dios y también para ti mismo. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.